Oye, cuando un amigo se va, la tristeza queda viva Quiero regalarte una canción a recordarte mi amigo Porque yo nunca te olvidaré, siempre te llevo conmigo Cuando tú te fuiste con dolor, nos quedamos afligidos Solos tus recuerdos con amor, pueden llenar el vacío En mi casa tienes tu lugar Todos te mandaron saludar Mis hermanos, mis padres y yo Con todos tus amigos Siempre con nosotros vivirás Porque nadie te ha de reemplazar Ocupas un sitio especial en nuestros corazones Amigo del alma Nunca te olvidaré Tú me haces falta Siempre te he de querer Recuerdo a tu amigo Con los hispanos Quiero regalarte una canción a recordarte mi amigo Porque yo nunca te olvidaré, siempre te llevo conmigo Cuando tú te fuiste con dolor Cuando tú te fuiste con dolor, nos quedamos afligidos Solos tus recuerdos con amor, pueden llenar el vacío En mi casa tienes tu lugar Todos te mandaron saludar Mis hermanos, mis padres y yo Con todos tus amigos Mi amigo del alma Nunca te olvidaré Tú me haces falta Siempre te he de querer Mi amigo del alma Nunca te olvidaré Tú me haces falta Siempre te he de querer Llora, llora Oye, mira que bajo Tú me haces falta 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 Tú me haces falta